Mi nombre es María Rita, directo del Santuario Parroquia de la Haya Milagrosa, trabaja con la pastoral ahí. Mi nombre es Cristina, somos compañeras de la parroquia de la Haya Milagrosa y trabajamos juntas. Mi nombre es Cristina, somos compañeras de Susana, de la Sera y también de Diana. Trabajamos en Santuario Parcadero, nos acompaña para los gentes de la comunidad y criminalistas. Trabajamos allí tratando de aportar, viniendo con ustedes a compartir una historia. Mi nombre es oct inclino pertenecen para la parroquia de Haya Milagrosa, y los gentes de la Haya Milagrosa. Me he de fullido entre los gentes de la Haya Milagrosa y Parcadero, me he permitido participar de esos gentes de la ciudad, para ayudar a los carácteres de Defensa de los comercio guionados. Yo soy Paula, también pertenece a la Biblia Inmaculada, y también como estamos integrando en la Biblia, otras actividades como exploradores, apoyándonos en estos tiempos, bueno, tenemos muchas actividades. Me llamo Marisa y pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Fátima y soy servidora de la parroquia junto con mis hermanas, López Inés, María Esther, María Inés, Lucía y también Fabián que estábamos invitando a la Biblia Inmaculada. Y queremos a la Biblia Inmaculada, así que de la parroquia Nuestra Señora de Fátima se va a volver a la Biblia Inmaculada. Con el nombre de las ciencias, somos de la Biblia Inmaculada y también nos agradecemos que nos han convertido en el Consejo de la Biblia Inmaculada. Gracias a todos los que nos han convertido en la Biblia Inmaculada, si bien participamos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima Inmaculada, nos acompañamos desde la Biblia Inmaculada en este espacio, este hermoso sueño que es el TAN de la Biblia Inmaculada. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!